...de la mesa directiva, damas y caballeros, llegando hoy día, o sea, en la mañana a Medellín, para mí fue un momento muy especial, llegando a la ciudad más innovadora del mundo, o sea, realmente es algo bastante especial, o sea, más innovadora que ciudades como Tel Aviv, Nueva York, etc., eso significaba, entretenido, el instituto, como el doctor Oswald lo llama, el Instituto de Medellín también brindó sus aportes para llegar a este logro. 20 años de historia para un país europeo es un corto camino, pero 20 años de trabajo continuo para una institución en un país como Colombia es un largo recorrido. El ejemplo que nos da y confirma ICPC el día de hoy es que, apoyados en su gente joven y bien capacitada, como es el caso colombiano, pueden lograr saltos cuantitativos y cualitativos en menor tiempo. Pero también es el resultado del fuerte y positivo impacto que tiene hoy día el trabajo conjunto, la unión de esfuerzos entre todos los actores, con el objetivo de alcanzar resultados que permanezcan en el tiempo. Y esta es precisamente la filosofía con la que trabaja la GIZ. Bajo el esquema de la cooperación bilateral y multilateral, crea alianzas para un trabajo conjunto, con todos los actores claves del desarrollo en los países socios, en acciones que logran un beneficio permanente para la sociedad en su totalidad. Bajo esta premisa fue que ya hace casi 20 años, la antigua GIZ apostó mediante su apoyo a la creación y el avance del ICPC, un factor determinante para esta colaboración fue establecido en su declaración de misión, formar recursos humanos técnicos de alto nivel, que contribuyeron al desarrollo no solo del sector, sino del país. Nos sentimos muy satisfechos porque los resultados y avances logrados por esta institución han sido de gran impacto para este dinámico sector de la industria colombiana, que ha alcanzado un puesto destacado a nivel de esta industria en América Latina. Este impacto, desde luego, no solo se limita a los grandes logros que en productividad y a nivel de calidad se logró, sino también al efecto positivo que ha tenido en el mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo personal de los trabajadores vinculados a esta rama de economía. Como agencia para la cooperación internacional, nos complace de forma muy especial los acuerdos de cooperación científica que desde hace varios años del ICPC con instituciones homólogas alemanas como DIC, Deutsches Instituto für Couch-Technologie en Hannover, Fraunhofer-Gesellschaft, ICT, ICT, Instituto für Kunststofftechnik Universität Stuttgart, IKV, Instituto für Kunststoffverarbeitung en la Universidad de Nackesplan. Para finalizar, permíteme mencionar y reconocer este acto especial de hoy no solo el esfuerzo hecho por las instituciones para el éxito del ICIPC, sino destacar la decida colaboración de personas que con su compromiso profesional y personal impulsaron el trabajo inicial del Instituto y dieron guías claves para su éxito de corrido posterior. En primer lugar, a los socios fundadores, la empresa Formacol S.A., la Universidad Eafit, Acoplásticos, la Asociación Colombiana de Industria de Plásticos. En segundo lugar, a entidades que se vincularon posteriormente, como Conciencias, SENA y varias destacadas universidades colombianas. Last but not least, a las muchas personas y colaboradoras del Instituto que con energía, actitud positiva y convicción dieron y están dando impulsos decisivos a esta institución, en especial al Sr. Hans-Udo Steinheuser, uno de los fundadores, al Profesor Dr. Bertram Nagel, al Dr. Carlos Alberto Garay, la Dra. Ana Rita Cárdenas, al Dr. Alberto Naranjo, a la Dra. María del Pilar Noriega, las noticias. Estimados asistentes, que estas festividades sean una oportunidad no únicamente para los recreos y los balances, sino para tomar nuevos impulsos hacia un gran desarrollo, no sólo para este destacado sector industrial, sino para el avance integral de este hermoso y gran país que es Colombia. Muchas gracias.